1, 2, 3, y... Vamos con otra más, hasta que salga. 1, 2, 3, y... ¡Eso! 1, 2, 3... 1, 2, 3... Bueno, es que lo que pasa es que en la historia peruana, el negro, como se dice, el negro no pinta ahí. En la historia peruana, el negro no pinta. Tienen que bailar con mucho estilo. En el Perú, las mujeres... Más se preocupan en los brazos, en los estilos. Vale, el movimiento de los brazos. ¿Ok? La gente conoce a Perú por... Este es la raza de Perú. ¿Vamos ahí? Intio. Negro. Eso. No. Y hay mucha gente que no tiene ni idea que en Perú existen negros. Que estamos identificados por afros peruanos, ¿no? Porque es muy fácil, podíamos quitar afro y llamarnos simplemente peruanos. Pero como somos, como se dice, de color, tenemos que hacernos llamar afro peruanos, ¿no? En este caso que vivimos en Perú. Y ese es el... El menjunje de todo. Se creyó de los milagros. A ti venimos en una procesión. Que les devoto, cantor a tu bendición. ¿Nos caballetes? ¿Los caballetes? Los caballetes. Los caballetes, los caballetes... ¡Vamos! En 1850, en el barrio de Pachacabilla, unos negros de la costa Angola, se alinearon y construyeron una tosca ramada donde realizaron sus reuniones. Es allí en donde nace esta devoción al Señor de los milagros. Evidentemente, la fe no nace sola. Anteriormente, con los españoles que llegaron llevando su cultura, su fe y su religión, esto se mantuvo y se propagó por todo el entonces imperio del Perú. Un aplauso, por favor, para Lucy Acevedo. ¡Vamos! 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 Oh, nerviosa yo me siento de ser negra, negra como lo es mi madre y mi papá, es la raza con la que yo vine al mundo y que por nada en la vida me creer. Oh, nerviosa yo me siento de ser negra, negra como lo es mi madre y mi papá, es la raza con la que yo vine al mundo y que por nada en la vida me creeré. Oh, nerviosa yo me siento de ser negra, negra como lo es mi madre y mi papá, es la raza con la que yo vine al mundo y que por nada en la vida me creeré. Oh, nerviosa yo me siento de ser negra. ¿Aquí? No, no. Este solamente es un cuarto, pero está para limpiar. Tiene desmontes, tiene todas esas cosas. Está con huesos, ¿no? Sí. Claro que acá también esta sala tiene más huesos, pero es un poquito más amplia. Más oxígeno hay acá. Esta es una catacumba que era dormitorio de los esclavos. Aproximadamente tiene de 70 a 80 cuartos, así por debajo de catacumbas. O sea, lo grande que es la casa. Así es. Y esto era dormitorio. En cada dormitorio de esto dormían los esclavos con paja de frejol. Tendían en el piso y hacían sus pequeños nidos ahí, porque este era el único sitio donde ellos podían descansar. Así es. O sea, los abandonaban en su mundo. Sí, los abandonaban en su mundo, y ellos a las cuatro y media de la mañana empezaban a tocar la campana en la capilla, y los sacaban al campo con un caporal acostado de ellos, cuidándolos que no se vayan a descarriar y se van a otros sitios, a otras haciendas. Así es. Así es. Esta catacumba ha sido, no ha sido, no es como es ahorita, esto era más rústico. Antes se veían las puertas en los techos. Ahora ya no se ven. ¿Por qué? Porque ha sido reforzada. Había unos conductos de ventilación que ponían las antorchas para que el humo se vaya para arriba, y el reflejo nada más se quedaba abajo para que se alumbre. Y luego había otro conducto que entraba ventilación puro, aire puro, para que se puedan sobrevivir abajo los esclavos. El esclavo bajaba con las antorchas prendidas, y por el otro lado el humo lo asfixia, le malora los pulmones. Por eso en las catacumbas había muchas personas que se enfermaban, y ¿por qué? ¿Por qué creen que no se abren las otras partes de las catacumbas? ¿Por qué? Porque el olor es muy fuerte. Es muy fuerte y todo está sucio. ¿Esto guía hacia dónde? Esto guía al camino que da al cementerio. Este camino que tenemos acá. Debajo de la capilla hay fosas, fosas comunes, que el esclavo cuando moría los envolvían en costales, o sea los envolvían en costales y luego los metían en las fosas, y ahí descansan todos los muertos. Usted entra a la capilla pero usted piensa que solamente hay muros, pero todos esos muros son tumbas que hay. Claro que de repente por ahí va a haber unos huesos, porque la gente que viene tratan de mover los huesitos antes, y por eso esos huesos que vamos a ver de repente por ahí, esos huesos son de los esclavos negros que morían acá, esos huesos también descansan debajo de la capilla. El tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despiertas, de tanto que me duele que no estés. Oscura soledad estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro mamá, y es que tú eres, y es que tú eres el amor del cual yo tengo, el más bello recuerdo de mi vida. mamá. Mi padre... Mi padre, él siempre se identificó como albañil. Su labor de mi padre era albañil. Era un trabajador, construía casa. Está orgulloso de haber construido muchas casas en Guayabo, en San Regi, en San José. Y se identifica por albañil músico. Que ha dejado sus semillas. Viven siempre luchando por la vida. Sí, luchando por la vida. Ya la costumbre, pues. Ya hemos padecido bastante. Porque nosotros fuimos el clavo del Perú. Fuimos el clavo. Cuántos sufrimientos. Así es. Pero realmente ya pasó la peste. Ahora vivimos, pues, este... Bueno, entre bien y mal, pero estamos luchando. Más bien que mal. Pero hay que luchar por la vida. Son siglos pasados. Siglos pasados. Así como mi abuela... Mi abuela... Sus generaciones fueron esclavos. De mi abuela, por parte de padres. Fueron esclavos. Pero nosotros, su descendencia de ella, no. Nosotros somos libres. Independientes. Por la voluntad de los pueblos. Y por la causa de la justicia que Dios defiende. Diga el Perú. ¡Fuuu! ¡Fu! 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 ¡Gracias! 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 Es la cultura material que encuentras en Lima, que encuentras en cualquier lugar del Perú Porque la cultura afroperuana no nos ha dejado muchos restos tampoco Debido a la represión del establecimiento político y debido a problemas de contacto también Sí, pero queda porque yo al menos, bueno, has sido los antepasados, antepasados Pero tú sabes, cuando yo me acuerdo, o sea, pienso y leo también, hay veces, ¿no? Cositas así, lo del sufrimiento, de la esclavitud, hace mal, ¿sabes? Porque yo vengo de esa raza, hace muy mal Entonces, claro, todos los españoles, ellos no tienen que ver porque ya son el pasado Pero de verdad que en sí yo no soy partidaria de estar con españoles No es que sea racista, nada, pero me acuerdo y hace mal, ¿no? Entonces... La pyramide sociale es constituida a partir de la coloración de la peor Lo que algunos expertos de la anthropología llamaron la pigmentocracia Los africanos tuvieron la oportunidad en el mundo urbano de ser asociados y mejor considerados que los indianos Pero si no, en el mundo rural, las condiciones eran un poco las mismas Pero la situación de la esclavitud se situó en la última escalera de esta pirámide Lo que más allá de esta pirámide Lo que más allá de esta pirámide